Bienvenidos al podcast de Tesoro de David, patrocinado por Editorial CLIA y HarperCollins Christian Publishing. Soy Ana Romero, editora adjunta de la obra y presentadora de este programa. En el día de hoy hablaremos del Tesoro de David y de su función dentro de la pastoral y la consejería cristianas. Como todos sabemos, el libro de los Salmos, que es precisamente el libro donde se centra el Tesoro de David, es quizá si no el más grande material de consejería y terapéutico que podemos encontrar de alivio para el alma. Y es el libro en el que todos acudimos cuando necesitamos consejo, especialmente a aquellos que tienen que aconsejar a otras personas como los pastores. En el día de hoy entrevistaremos a dos personas que, como dice uno de ellos, tienen vidas paralelas. Son pastores que han tenido el privilegio y la responsabilidad de ser pastores de otros pastores, ser las personas que aconsejan aquellos que aconsejan. Y nos pueden hablar mucho sobre su experiencia, no solamente usando el Tesoro de David, sino también en su momento vital. Han tenido un largo recorrido ambos en sus dos carreras. Hoy vamos a hablar con José María Baena Cebal. Él es nacido en Sevilla, en España. Se convirtió al Evangelio en Francia en 1969, en el seno de las Asambleas de Dios de ese país. Es graduado en Teología por la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, diplomado en Enseñanza Religiosa Evangélica y titulado en el idioma francés por el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. Y es pastor del Centro Cristiano Internacional Asambleas de Dios en Sevilla y comenzó su actividad pastoral allá por 1973. Profesor de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en Macarlota, en Córdoba. Ha sido profesor de Enseñanza Religiosa Evangélica, es presidente de las Asambleas de Dios de España, o lo fue hasta 2004. De la Federación de Entidades Religiosas también fue presidente en Ferede, en España, de 2004 a 2008 y es miembro de su comisión permanente por varios años. Es autor de varios libros y articulista para las revistas de España y América Latina. Muchos de estos libros están publicados con esta casa editorial, Editorial Clie, de la cual es miembro del Consejo Directivo. Actualmente, además de escribir libros, también traduce varios del inglés y del francés. Es conferenciante, predicador y es reconocido internacionalmente como tal. También contamos con la colaboración del pastor Arón Cortés Herrera. El pastor Arón Cortés Herrera nació en México en el mismo año que nació José María Baena en España. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pastor en la Iglesia Cristiana Interdename Nacional, Asociación Religiosa para Cortés Herrera. En 1968 empezó como pastor en esta asociación religiosa y en 1984 hasta 1999 fue presbítero en el Estado de México de la Iglesia Cristiana Interdenominación. Es pastor general de la Iglesia Cristiana desde 1999 hasta la actualidad y colaborador como articulista de la revista Nueva Raza. Es autor de varios artículos y de seminarios en la Escuela Dominical. Como autor, es autor del libro Antecedentes y Creación del Estado de Israel y Conflicto del Medio Oriente. Maestro en teología, en consejería pastoral, hermenéutica y homilética en el Instituto Nacional Teológico San Pablo. Lo ha sido durante más de 40 años. Pues, bienvenidos a los dos. Un gusto estar aquí con vosotros. Un honor. ¿Cómo están? Pues hasta eso, qué bien. Gracias a Dios. Bien, también. Se veía todavía el tiempo primavera. Bueno, otoñal, pero calorcito todavía, suave, pero estamos muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a ambos por estar presentes en este programa. Gracias por esta colaboración. Y bueno, como decía ayer, don José María Baena, es un gusto presenciar cómo se conocen dos personas que tienen vidas paralelas y que tienen un acercamiento tan parecido en sus vidas, en su trayectoria profesional, laboral, vital, no solamente en la palabra de Dios y en su cometido como pastores, sino también en su vida personal. Así es que muchísimas gracias a ambos. Bueno, yo voy a empezar este podcast con una pregunta que les hago a todas las personas por igual. Y vamos a empezar con una pregunta que para mí es la clave de empezar el programa. Y es, ¿cómo conocieron ustedes el tesoro de David? ¿Cómo conocieron la obra El tesoro de David? Don José María. Bueno, muy fácil. Al ser miembro del comité de dirección de Editorial CLIE, pues, lo conocí primero. Primero, cuando estaba en elaboración con don Eliseo, que es el padre de la criatura, digamos, en la edición en español, pues, ya hablaba y echaba sus horas. Recuerdo haber estado en Roquetas de Mar con ellos una semana y el tesoro de David era su atmósfera, su aire que respiraba. Y más tarde, pues, se nos presentó el prototipo y después hemos visto el primer tomo y ahora me congratulo que el segundo tomo acaba de salir también o está a punto de ser distribuido. De modo que mi conocimiento ha sido a través de la Editorial CLIE y de don Eliseo, que es su alma. Vamos. Aquí la criatura siendo yo. Don Aron, ¿cómo llegó a usted? Bueno, yo primeramente, por mi padre, conocí mucho acerca de la vida de Spurgeon. Tengo aquí este ejemplar que decía yo hace un momento. Estas son el libro de cheques de la fe, del Banco de la Fe. Pero mi padre me hablaba tanto de Spurgeon, mi padre pastor también me hablaba tanto de Spurgeon que cuando por primera vez en Clásicos Evangélicos CLIE publica el primer tomo de El Tesoro de David, pues fue para mí grato, muy grato, el poder tener en mis manos ya de una forma muy hermosamente compilado todo este trabajo que ahora pues ha devenido precisamente en el primer volumen del Tesoro de David. Y esperamos pronto tener ya el segundo tomo que algo hemos visto del trabajo de don Eliseo. Y me parece el tesoro de David algo hermosísimo, pero sobre todo útil, útil por la cantidad de elementos que nos proporciona. Y para mí pues es más que nada recibir esta bendición, algo muy grande que CLIE ha tenido a bien y don Eliseo y nos nos congratulamos de todo esto, que ahora esté ya pronto a llegar a México el segundo tomo. Así conocí yo primero a Spurgeon y todo lo que CLIE publicó, porque CLIE publicó muchas cosas de Spurgeon y por eso es que tengo esa liga, ese sentimiento al que me uno yo en el trabajo de Spurgeon que está mucho en el Tesoro de David. Y bueno, dice que usted que lo usa, que qué tipo de uso le da al Tesoro cuando cuando tiene que predicar o lo usa? Perdón, Ana, es que me emociona tanto que perdone por interrumpir. Lo uso en la predicación. Yo predico todos los domingos y los miércoles. Entonces, es inevitable, es inevitable, es inevitable, de veras, este, esto no es publicidad, esto es autenticidad. Inevitablemente que tomo yo un tópico y de inmediato voy al Tesoro de David para ver en la variedad de escritores y de predicadores lo que han dicho y lo confronto, pero también ha sido muy útil en la opinión, precisamente que es una de las áreas que nosotros manejamos de la consejería. Muy útil, muy útil. Para mí es un regalo muy especial el Tesoro de David. Es un gran tesoro. Y usted, José María, ¿sí lo usa para la consejería o es más una herramienta para predicar o una herramienta para hacer artículos? Bueno, yo creo que es una herramienta polivalente. Yo recurro al Tesoro de David porque, lógicamente, recurro a los salmos. Los salmos tienen un contenido impresionante, como ya dice el prólogo y la carta, ¿verdad?, que de Atanasio creo que es... Ahí está toda la doctrina, ahí está la consejería, ahí está todo. Y además ahí está el ser humano, porque los salmos expresan, son expresiones del corazón humano en bien y en mal, bien y en mal. Y es lo que nos encontramos cuando alguien viene a pedir consejo, ¿no? Que hoy eso de pedir consejo cada vez está más lejano de los pasos porque la gente se busca la vida solo, ¿no? Pero sí, la consejería, por supuesto. Cuando escribo y tengo que echar mano de los salmos, yo acudo también al Tesoro de David en lo que está publicado, desde luego. Pero que como son los principales salmos, pues ahí hay mucha materia. Después, cuando yo voy a preparar un sermón, pues lógicamente yo hago mi exergesis previo. Yo me gusta mucho la predicación expositiva, coger un pasaje y predico el pasaje. Y a veces cojo series. Ahora, por ejemplo, estoy predicando una serie sobre la Carta de Santiago, que es tremenda, es increíble. Y en alguno de los mensajes he tenido que recurrir al Tesoro de, o sea, a los salmos y por ende al Tesoro de David para ver lo que en ese salmo otros han aportado. Y tengo que decir que a mí me ayudan mucho y como soy en ese aspecto, pues busco, investigo, leo muchísimo. Me gustan las notas a pie de página que aportan mucho. Ese es el valor añadido que la edición española hace al trabajo inigualable de Spurgeon. Pero tenemos ese privilegio. La edición española supera a la original, al aportar, primero en tiempos más modernos, cuando hay más datos, más estudios, más arqueología, más estudios textuales, etc. Y entonces las notas son de valor incalculable. Para mí es un material extraordinario, de verdad. Y que, lógicamente, yo lo recomiendo a todo el mundo, a pastores y gente que le gusta el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es una obra magna. Y al lado de tu padre, de don Eliseo, esa dedicación prácticamente toda su vida, heredada desde luego de don Samuel Vila, su padre, ¿no? Pero hay como el templo de David. El padre consiguió, quiso, pero no pudo hacerlo todo y le tocó a su hijo Salomón, pues a don Eliseo le ha tocado llevar a efecto la realidad, lo que su padre había previsto. Y, bueno, yo me congratulo de ello muchísimo. Y ahí estás tú también aportando, que entiendo que, no sé hasta qué medida, pero entiendo que, como coeditora, hay mucho material seguramente tuyo ahí también, ¿no? Tú nos dirás. Bueno, yo he hecho la revisión del texto. Realmente, cuando uno traduce una obra de estas características, al final, pues, se va siempre un poco al inglés, un poco a las lenguas originales. También, pues, para tratar de que todo se entienda bien, se dan muchas vueltas. Y usted lo sabe como traductor, que muchas veces, cuantas más horas uno se pasa traduciendo, más se va a la estructura gramatical del idioma del que traduce, ¿no? Sí, sí. Entonces, estoy ahí un poco para intentar corregir eso. Leo todo lo que se va a publicar. Lo leo antes. Y, además, pues, si algunas notas son de la oración mía, la mayoría son de mi padre, pero muchas son de la oración mía. Y estoy tratando, pues, que haya cohesión. Y que la otra sea extensión. Yo, cuando traduzco, acabo, dejo pasar unos días y ahora empiezo a releer y me voy dando cuenta, ¿verdad? Y tengo que reajustar al español de verdad. Exacto. Porque cuando traduzco, eso no se ajusta demasiado, a veces, de manera natural, al texto original. Y ya después, cuando lo lees, independientemente de ese texto, te das cuenta. Digo, bueno, esto no es tan español como... Sí, las palabras son españolas, pero la expresión no lo es. Hay que readaptarlo. Y es verdad. Así que también es una buena labor la tuya. Muchas gracias. Es que, además, como hablando con dos pastores, ustedes lo saben, los pastores hablan para que la gente los entienda. Y no hablan para que otra persona esté ahí con un diccionario revisando qué es lo que ha dicho. Entonces, el hecho de que las predicaciones se entiendan, y el Tesoro de David está lleno de predicaciones, está lleno de comentarios, pero realmente muchos son transcritos de cosas que se dijeron desde un púlpito. Entonces, si eso no se entiende, si en español, la gente que lee en español, el hispanoparlante, lo lee y no entiende lo que está leyendo o no le suena natural, se pierde el poder de la predicación, en lo que llamamos el fuego de la palabra. Entonces, es una labor engañosa, porque a veces uno tiene que tener mucho cuidado en cómo la estructura. Pero bueno, ustedes llevan muchos años predicando y supongo que también deben tener su metodología a la hora de prepararse una predicación. Pero hoy lo que les quería preguntar es más bien sobre la parte pastoral, que es para muchos la más delicada y para muchas personas la más difícil de llevar, porque tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con cómo las personas gestionan no solamente su fe, sino su vida y sus emociones, que es la consejería y el pastorado, no desde el púlpito, sino entre las personas. Es una labor especialmente difícil, imagino, cuando las personas que acuden a ustedes son personas que a su vez aconsejan a otras. Y yo digo pastor de pastores, quizá debería decir líder de pastores o presidente de pastores, ustedes, corríjanme en el término, pero para ustedes, bajo su punto de vista, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el pastor que debe pastorear a los demás, a otros pastores? Don Arón, ¿cómo lo ve usted? Es un asunto verdaderamente muy especial, porque nosotros tratamos con almas inmortales, con almas que nunca en el sentido estricto perecerán, ya sea para un lado o para el otro, ya sea hacia la bendición o hacia la condenación. Para mí, en lo particular, y perdonadme que hable en primera persona, pero ese ha sido el parámetro inicial que ha movido siempre mi corazón. Pensar que un consejo a un pastor, que a su vez va a dar el consejo a otro, implica una responsabilidad sumamente grande. Repito, son almas inmortales, y nosotros tendremos en un sentido que dar cuentas de ello. Por tanto, la consejería es fundamental en el sentido de que, como decía el señor Baena hace un momento, por ejemplo, en David, es lo que él vivió, haciendo a un lado, no mucho la inspiración divina, pero son experiencias de un hombre en todos los sentidos, de modo que en la consejería para un pastor es fundamental conocer la existencia humana, pero mirar esa relación de la existencia humana con Dios, con el Señor. Y aquí es en donde para mí la utilidad tan especial de la palabra y la utilidad tan especial del Libro de los Salmos, que el Libro de los Salmos contiene absolutamente toda la doctrina cristiana. Esto ha normado durante muchos años nuestra práctica con los pastores en el aspecto de consejería. Y ha sido pues de bendición que podamos nosotros aportar nuestros panes y nuestros peces y que el Señor los multiplique, sobre todo en los pastores que están al frente. En México nosotros solamente de ICIAR tenemos 2.700 congregaciones. en su mayoría pequeñas para nuestro para nuestro este ámbito congregaciones de 150 de 200 personas. Solamente tenemos 10 congregaciones este de más de mil personas, ¿no? Pero es satisfactorio y yo pienso que para el Señor Baena también lo debe ser. Asambleas de Dios es algo maravilloso. Con Asambleas de Dios hemos vivido con sus pastores, con sus líderes momentos inolvidables aquí en México y en los Estados Unidos. Y es satisfactorio que los pastores hoy día ayer precisamente estaba yo en una reunión de pastores y los que los pastores recuerden aquí en México tuvimos a don Alfonso de los Reyes que fue superintendente de Asambleas de Dios en varias ocasiones y ayer lo recordábamos y precisamente lo que recordaban los pastores con los que estaba yo eran las enseñanzas de don Alfonso de los Reyes paisano mío de allá de Tamaulipas. La bendición de la palabra de Dios como dice San Marcos es una semilla que lleva vida en sí misma y cuando podemos nosotros envolverla por ejemplo ahora con el tesoro de David pues la bendición es muy grande para muchos pastores. ¿Qué os parece? Un gran testimonio. Gracias. Muy bien. ¿Qué materiales ha usado usted para enfrentar este reto? Ah, en lo personal? Perdón, otra vez tengo que referirme a Spurgeon pero es que mi padre fue un Spurgeoniano y entonces discursos a mis estudiantes pláticas a mis estudiantes fueron primeramente la génesis en el pensamiento de consejería pastoral asimilé profundamente esas enseñanzas posteriormente bueno pues ahora la contemporaneidad y la bendición y la bendición que representa el tener autores de toda índole pues han llevado nuestro devenir en muchos sentidos. En México se dice que mi generación es una generación bisagra porque nuestros abuelos yo vengo también de abuelos cristianos nuestros abuelos en este caso nuestros pastores abuelos fueron de una manera muy exacta y diría yo que un literalismo muy bíblico pero que se tradujo en conductas demasiado rígidas y hoy día la juventud pastoral ha influido mucho para que nosotros también veamos las cosas en un cambio y siguiendo consejos consejos paulinos ¿no? cuando veas a un hermano que tiene una dificultad bueno no lo vayas a enjuiciar de inmediato sino que tratarlo con toda benevolencia eso aconseja San Pablo para mí fundamentalmente fue pláticas a mis estudiantes y discursos a mis estudiantes lo que motivó a que entrara yo al estudio de muchos muchos otros autores aquí una disculpa porque cuando yo veo una película no me interesan los nombres de los autores ni me interesa el título de la película pero si recuerdo lo que la película este el contenido de la película y aquí solamente recuerdo en autores pues a Samuel Vila a Spurgeon eh al señor Baena pero de los demás autores bueno hubo un autor Alice de Luz eh que no sé si si este por allá en España es una es una persona este norteamericana que también me me fue un libro muy impactante hay un libro que se llama pastor de no a la manera de un pastor en donde el símil es un pastor de ovejas pero va tratando eh en sus en sus páginas va siguiendo una metodología como si fuera un pastor auténtico de de ovejas no pero con una aplicación muy especial son los libros que de alguna manera impactaron impactaron mi mi formación eh yo a la edad de 18 años eh ingresé al pastorado entonces en aquella época pues era yo una esponja que donde quiera este buscaba buscaba este eh información y eso lo resalto eh de veras con toda con toda sinceridad pláticas a mis estudiantes discursos a mis estudiantes y luego ya todo lo demás que ha venido pues ha sido un enriquecimiento que ha abundado para para bendición don José María sí después de esta respuesta que nos ha dado nos ha dado el pastor sobre la consejería a usted que añadiría bueno ya he dicho antes que es difícil añadir nada a lo que ya el pastor Aarón ha dicho pero de todas maneras sí contribuir un poco eh el tema de la consejería pastoral es importante creo que si la que el pastor cuando aconseja eh debe de aconsejar bíblicamente tenemos hoy hay disciplinas y ciencias que pueden ayudar como la psicología etcétera pero básicamente la consejería pastoral es consejería bíblica y el libro de los salmos al al ser un un libro tan especial donde aporta el hombre y aporta Dios aporta el hombre porque el salmista eh en su salmo expresa su situación vital existencial eh aporta sus problemas sus sentimientos sus sentimientos no siempre positivos no siempre pero humanos que es como todo el mundo reacciona nadie reacciona eh a la perfección somos humanos y reaccionamos como tales ante los problemas que se nos presentan entonces los salmos entonces los salmos está el sentir eh el sufrimiento o la alegría el gozo el deseo de adoración y de alabanza del salmista pero también en muchos de ellos a la par está la respuesta de Dios y la respuesta de Dios es eh el consejo es lo que nosotros podemos aportar en la consejería pastoral recurrimos a los salmos porque allí le confrontamos al que viene a consultar con nosotros con sus problemas eh lo confrontamos con la realidad de otros sea de David sea de cualquiera de los que escriben los salmos y eh se identifica con la persona y una empatía entre el que viene el salmista y el pastor y después está la respuesta divina que siempre es la que aporta consuelo aporta aporta respuesta de todas las necesidades y por eso es la importancia entonces el tesoro de David contribuye aportando pues como muchos de los desde los antiguos de los padres de la iglesia hasta pasando por los reformadores y por los los grandes líderes que vivieron los avivamientos del siglo dieciocho diecinueve y del y aún del tiempo moderno pues con toda la la aportación técnica de estudio textual etcétera pues aportan al pastor un conocimiento magnífico para que pueda aplicarlo hacer una hermenéutica correcta porque también en el tema de consejería se puede aconsejar bien y se puede aconsejar mal yo personalmente mi estilo de consejería no es decirle a la gente lo que tiene que hacer sino más bien guiarlo a descubrir a las personas la realidad en la que están los recursos que tienen a su disposición de parte de Dios para que ellos mismos tomen sus decisiones y de esa manera después si ha habido un error no digan la culpa es del pastor que me dijo que hiciera esto ¿entiendes? sí, sí el pastor Aarón de acuerdo conmigo que se dan todas las posibilidades cuando la gente viene y él se ha referido a aconsejar pastores es más complejo todavía porque vamos a ver los pastores pastoreamos ovejas cuando hablamos de pastorear pastores es una manera de expresar de que estamos contribuyendo como mayorales ¿verdad? a gente que tiene un ministerio no son igual que las ovejas es más complejo es mucho más delicado y entonces hace falta una capacidad grande ¿verdad? y un equilibrio y saber como el pastor decía que nuestros eso de la generación bisagra yo lo llamo la generación sandwich porque todas las generaciones somos bisagra venimos somos receptores de una generación por encima de nosotros pero por a nosotros nos sigue otra generación y siempre estamos entre medio de dos generaciones la que nos dio un legado y aquella a la que tenemos que ceder otro que transmitir otro legado siempre y entonces efectivamente nuestros antiguos pues eran personas de su época de su tiempo y tenían pues eran hombres de Dios pero también tenían sus excesos como pasa con nosotros somos de nuestra generación con nuestras virtudes y también con nuestros defectos y los que nos siguen pues tendrán que ellos van a recibir de nosotros un legado donde hay una parte plenamente de Dios bíblica y después está la otra parte que ellos dirán bueno pues ahora son otros tiempos pero nunca poniendo en tela de juicio la palabra de Dios que es inalterable y es la que tenemos que transmitir de generación a generación sin que sin que cambie yo sé que este es un tema que bueno supongo que preocupará a todos los pastores pero sé que es un tema que usted ha tratado mucho porque en este sentido tiene dos libros que tratan sobre la vida del pastor y sobre bueno tiene uno de ellos es pastor para el siglo XXI que ya hace un tiempo que está en el mercado pero ahora saldrá este otro que es persona, pastor y mártir que seguramente es un título muy bueno es un título que agarra mucho y me imagino que muchos pastores nada más con ver el título se sentirán plenamente identificados con ello siendo que ya tenía un libro que hablaba sobre la figura del pastor sobre la vida del pastor y sobre los retos que tiene el pastor en el siglo XXI ¿qué fue lo que le llevó a escribir este segundo libro y qué enfoque tiene distinto al primero? Mira el tema pastoral y la vida pastoral el ministerio pastoral es tan amplio que hay una biblioteca entera escrita sobre la cuestión pastoral y la vida del pastor entonces el primero tenía que ver con ese mundo nuevo que vivimos que es el siglo XXI entramos en el siglo XXI de manera violenta ¿verdad? con lo que sucedió en Nueva York con las Torres Gemelas yo estaba en el seminario me avisaron acudí a una televisión y vi el impacto del segundo avión en directo a partir de ahí el siglo en el que entrábamos era un siglo distinto diferente ¿verdad? muchas cosas cambiaron lo sabemos en este año XX de este siglo estamos viviendo un hecho inaudito ¿verdad? que sí parece que se vivió a principios también del siglo XX con aquella fiebre que llamaron española equivocadamente pero vivimos otra situación otro impacto mundial que ha paralizado el mundo es que el mundo que gira se ha parado de pronto y las iglesias no somos ajenas a eso nunca hubiéramos imaginado que en el mundo entero las iglesias cristianas iban a ser cerradas como han estado nuestras iglesias y no ha sido por una persecución el que nos ha perseguido es un virus minúsculo que no se ve pero que es letal ¿verdad? entonces el siglo XXI tiene los planteamientos propios que no tienen nada que ver la tecnología ya estamos viendo lo que hay todo avanza a un control absoluto de la persona ¿verdad? con las redes sociales estás situado te tienen localizado dentro de nada no vas a poder comprar ni vender como no sea a través de las vías que te van a marcar entonces vivimos tiempos complejos ¿vale? siglo XXI el segundo libro obedece a que la vida del pastor tú has dicho antes algo que es la palabra soledad y el ministerio pastoral se vive mucho en mucha soledad ¿eh? porque es un un ministerio básico se comete el error de que todo aquel que quiere servir al Señor es pastor pero es mentira pastores son aquellos a los que Dios llama ¿verdad? hay otros ministerios que se pueden ejercer pero pastor yo he conocido pastores que eran tremendos evangelistas ganaban almas las mismas que perdían después porque no eran buenos pastores no eran malos ministros simplemente estaban habían hecho bien lo que Dios los había llamado a hacer y no hacían tan bien aquello a lo que Dios nos los había llamado a hacer entonces la vida del pastor es es sufrida es así y entonces por eso mi segundo libro primero que todo el mundo sepa los pastores somos personas normales y corrientes tenemos los mismos problemas que los demás tenemos las mismas necesidades emocionalmente sufrimos tenemos necesidad de economía como todo el mundo tenemos hijos tenemos hermanos tenemos personas ahí está segunda parte ejercemos un ministerio específico y en tercer lugar como mártir es una palabra ambivalente porque significa testigo simplemente pero claro es una palabra que la historia la ha relegado al que da su vida por una causa pero es que el pastor la da aunque no lo manden a la hoguera aunque no le corten la cabeza aunque no lo fusilen el pastor da y entrega su vida como testigo de Cristo su vida diaria el tiempo la familia todo y sabemos verdad que las familias pastorales sufren los hijos sufren es un caso ser hijo de pastor tiene su mérito verdad y yo he tenido cinco hijos y y he visto lo que mis hijos han tenido que pasar ser esposa de pastor también tiene lo suyo porque a ella que la ven más débil a ella van los ataques verdad al pastor no se atreven se atreven con la esposa se atreven con los hijos entonces este es un libro para que para los pastores pero sobre todo para que lo lean los miembros de las iglesias después hay infinidad de pastores como el hermano Aarón ha dicho la mayoría de las iglesias no son iglesias de mil ni de quinientos ni de dos mil ni de veinte mil la mayoría de las iglesias son iglesias pequeñas de setenta de cien de ciento cincuenta esos pastores que son fieles y y dejan su vida ahí igual no los llama nadie para dar una conferencia igual no los llama nadie para para nada pero están haciendo una labor increíble yo he dedicado mi segundo libro a ese a ese número de pastores yo los llamo anónimos sé que no son anónimos porque tienen nombre y Dios los conoce y ahora estoy concluyendo un tercero que voy a titular pastores según el corazón de Dios que ya entraría más en la intimidad entre el pastor y Dios porque un pastor tiene que ser según el corazón de Dios es lo que Dios quiere que seamos los pastores y para eso tenemos que ser conocedores de su corazón y esa será mi tercera entrega sobre este tema es que el tema es muy amplio se puede escribir y yo quiero ya hay muchas cosas escritas pero pretendo escribir sobre temas que no se han no se ha no se ha escrito demasiado para poder aportar algo nuevo y sobre todo en el tiempo actual no es lo mismo ser pastor hoy siglo XXI año 2020 que ser haber sido pastor el año 50 del siglo pasado o a principios del siglo XX o en el siglo XVI no es lo mismo no es lo mismo aunque el ministerio tenga el mismo origen y tenga el mismo propósito claro bueno yo barriendo para casa eso lo veo muy claro haciendo un tesoro porque es que vemos testimonios de gente de todas las épocas y como el mismo texto lo interpretan de forma completamente distinta dependiendo del contexto que tengan ellos y de si están en guerra si ha habido una pandemia si se ha muerto mucha gente si son la religión emperante y están persiguiendo a otras personas si es es muy muy curioso ver como por mucho llamado que tengan los pastores pues están influenciados por el lugar donde vive por quienes son por las vivencias que han tenido evidentemente y como eso afecta a su predicación a su interpretación a la forma de tratar a los demás me imagino que ustedes pues claro lo ven también en el día a día porque no han vivido todos los siglos que recoge el tesoro desde luego pero sí que han tratado con mucha gente que tiene realidades muy distintas en el caso de ICIAR concretamente sé que hay algunas iglesias en lugares muy remotos y muy rurales y en esa realidad también tiene que ser difícil ejercer el pastorado en una denominación como esta tan extensa imagino que debe ser trabajoso no solo pues la logística la práctica para mantener el engranaje de cómo funciona una organización pues con más de dos mil iglesias en México ¿cierto? tienen más de dos mil iglesias ¿cuáles son los materiales las herramientas que han encontrado más útiles a lo largo de su posición como líder o como pastor de pastores aquellos libros o aquellos materiales en los que ha encontrado respuestas propuestas prácticas para desarrollar la labor de orientar a personas que tienen realidades tan diferentes a la suya propia y a la del el resto de sus compañeros que quizá no comprenden su punto de vista supongo que la pregunta es para mí ¿verdad? sí bien efectivamente bueno yo me quedé con un pensamiento de don José porque hay cosas muy ricas en lo que en lo que ha dicho pero el asunto es efectivamente la cuestión existencial que vemos nosotros en la Biblia en los en los hombres no solo David sino un Jeremías por ejemplo un Ezequiel ¿no? es es fundamental y hoy día en lo que tiene que ver con nuestra organización para los efectos de la consejería tiene implicaciones muy diversas en los Estados Unidos tenemos 59 congregaciones y esas congregaciones hay congregaciones ya de tercera generación es decir la cultura de los chicos mis nietos por ejemplo este pues sí son mis nietos y y este y ellos me me dicen abuelo y me lo dicen en español ¿no? pero el al fondo de ellos ellos ya no son ni siquiera americanos ellos son americanos de igual manera la los los miembros de las iglesias en los Estados Unidos tienen una cultura completamente diferente a nosotros esto lo lo pongo en un ejemplo pero me voy ahora a Comodoro Rivadavia que es lo último de la tierra y la cultura de los argentinos de Comodoro Rivadavia ni siquiera es semejante a la cultura y a las prácticas comunes de Buenos Aires o de Rosario que está más arriba ¿no? es algo verdaderamente sensacional que haya personas que escriban hay mucha metodología de veras hay una metodología que los los consejeros en la materia han diseñado y aquí nosotros lo que estamos haciendo es a través de seminarios formando no tanto principios metodológicos sino más bien un seguimiento bíblico para que se aplique in situ al sujeto que requiere la consejería tanto pastor como miembro de la como miembro de la congregación esto es una tarea fantástica y oía yo a don José hablar de estas cosas de veras es 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 algo muy grande muy grande y aquí venimos nosotros tenemos una frase con nuestros pastores por ejemplo de Centroamérica hace unos días me decían es que a veces ustedes no son incluyentes y nos sentimos hondureños nicaragüenses nos sentimos a veces un tanto excluidos en lo que ustedes expresan allá en México lo que hemos buscado lo que estamos buscando y para esto bueno los libros son una herramienta maravillosa pero lo que buscamos nosotros es que ellos los pastores tropicalicen esa es la frase que nosotros este le así le denominamos es tropicalizar una enseñanza que va para un ámbito por ejemplo España que va para un ámbito por ejemplo este Estados Unidos que es lo que más tenemos nosotros decía uno de nuestros hombres que tenemos la la este la bendición de estar cerca de los Estados Unidos pero lejos de Dios entonces lo que si estamos cerca aquí de este gran país no lo que buscamos nosotros hoy día es que cada pastor tenga ese acervo hablaba también don José delegado no estamos en una tarea colosal gigantesca que vamos a hacer nuestro seminario de superación pastoral es un seminario que tiene 27 años funcionando es solo para nuestros 3.000 pastores de la denominación fue suspendido por la pandemia pero inclusive teníamos la materia de las neurociencias tenemos pastores médicos pero estamos mirando que necesariamente hemos de incorporar a nuestras este a nuestros seminarios de superación pastoral materias con las que ni siquiera habíamos pensado que tendríamos que tratar entre nosotros tenemos psicólogos entre nosotros tenemos psiquiatras entre nosotros tenemos médicos pero fundamentalmente los pastores son los que deben tomar una visión bíblica que será una visión maravillosa aplicable para todo tiempo el libro de la cristiastés nos habla de que no hay nada nuevo bajo el sol entonces lo que si vemos es el enfoque que las vidas de los seres humanos están asumiendo yo me preguntaba yo sé que esto es información de la casa que además bueno además de ese autor usted es traductor y sé que uno de los últimos libros que ha traducido tiene que ver con la psicología uno de los últimos libros que ha traducido para editorial Clie yo sé que dentro del mundo de la consejería juega un rol importante la psicología y saber leer la situación de la persona para poder explicar alguna nos podría elaborar brevemente un poquito sobre eso estás hablando conmigo me estás preguntando a mí ¿verdad? sí sí vale por el libro que se llama psicología de la virtud o cualquiera que describirlo sí 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 es muy interesante porque ese libro habla de cómo la ciencia el título original era la ciencia y la virtud pero la ciencia a la que se refería era la psicología en español quedaba muy muy vago y el título que propuse fue la psicología de la virtud los psicólogos actuales han descubierto ¿verdad? que algo que la consejería bíblica hacía desde tiempo el valor que tienen ciertas virtudes ¿verdad? para el equilibrio emocional y psicológico de las personas ¿verdad? como el perdón y sin ser creyentes pues recomiendan perdonar recomiendan ser pacientes en fin ahí están las cosas yo creo que la psicología puede aportar mucho en cierta manera un pastor de de experiencia aún sin haber estudiado psicología acaba desarrollando algunas técnicas porque la biblia se habla del discernimiento se habla de la empatía con otras palabras de la misericordia de ciertas virtudes que capacitan para poder aconsejar y que los psicólogos también desarrollan pero bueno que si hay un conocimiento sobre la materia de hecho en nuestro seminario se da una asignatura de psicología pastoral es evidente que un pastor que no entiende al que al que viene a consultarle pues difícilmente le va a poder aconsejar y las ciencias pueden ayudar en este aspecto el tema es que no sea la ciencia la que supere a la dimensión bíblica y a la dimensión espiritual y si se coordinan correctamente y equilibradamente cada uno en su medida y como tiene que ser pues lógicamente el resultado será magnífico creo que que la ciencia y la fe colaboren creo que es algo extraordinario y antes de pasar a la última pregunta les quiero hacer una pregunta personal bueno las dos son personales la última pregunta es con la que ciero todos los podcasts pero antes de hacerles esa pregunta les quiero hacer otra que también tiene un tinte muy personal y es ustedes a lo largo de su carrera profesional y de su ministerio y del tiempo que han dedicado a aconsejar a los demás recuerdan algún momento en su vida en que haya sido o particularmente difícil o particularmente satisfactorio el hecho de obrar consejería y haber dado algún consejo o haber ayudado a alguna persona en la que hayan dado gracias a Dios por haber estado ahí ustedes en ese momento y por haber puesto Dios su vida y su consejo en un momento crucial de la vida de otra persona podrían compartirlo con nosotros yo recuerdo cosas muy bellas en la consejería don José en algún momento de la plática dijo que dar un consejo no necesariamente quiere decir que en su caso pastor o aconsejado tenga que seguir el consejo el la persona que recibe nuestros consejos tiene toda la libertad de seguirlo o de no seguirlo y no es una válvula de seguridad simplemente el que este les concedamos esa libertad porque esa libertad la tiene todo ser humano somos seres libres pero yo guardo con profunda gratitud a Dios que he podido aconsejar no a pastores en este caso sino a personas que han estado a punto de quitarse la vida y que de una manera providencial el Señor me ha permitido darles un consejo directo y es grandemente motivo de gratitud al Señor que esa vida haya sido haya sido resguardada en mi profesión de abogado tuve un caso de un muchacho que me decía ya no puedo más estaba en la cárcel él decía que era inocente todos los que están en la cárcel son inocentes no hay no hay culpable en la cárcel este muchacho me decía ya no puedo más sáquenme de aquí porque si no esta noche yo me voy a quitar la vida entonces el consejo que yo le di basado precisamente en en la Biblia no recuerdo bien las las este todas las las circunstancias pero le di el consejo de David cuando está en la cueva de Adulam y que tiene esa frase que muchas veces para mí era incomprensible porque dice aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo el Señor me me recogerá y entonces yo le di esa palabra repito no recuerdo todas las inflexiones del del asunto pero le di esa palabra y ese muchacho no sólo no se privó de la vida sino que a los pocos días quedó libre y también quedó libre de una manera completamente milagrosa porque como abogado uno tiene que seguir procesos y sin embargo por un error judicial estaba en la cárcel y aunque una autoridad no puede revocar sus propias determinaciones algo pasó es la intervención del Señor y revisaron su caso de oficio como decimos aquí y él salió libre pero además de libre conservó la vida yo guardo con profunda gratitud ese asunto en mi corazón y por supuesto que como don José debe haber muchos muchos casos en que hemos sido instrumentos solamente de bendición para la gloria para la gloria de él y parte tengo que reconocer que en mis principios como era muy joven con 23 años yo ya era pastor pues cometí algunos errores y eso bueno ahí están he aprendido y aunque me acuerdo de ellos no los repetiré pero yendo a algún consejo el primero que me ha venido a la mente es uno también de trascendencia vital a mí en una ocasión me vino hace años una una hermana madre que su hija con 15 años se había quedado embarazada del novio y ahora los médicos y todo el mundo y la familia les recomendaba quitarse esa criatura de dentro entonces la madre vino a consultar que que hacía pues yo le di el consejo adecuado evidente y con toda la toda la aportación que se podía hacer para que la madre fuera capaz de convencer a la hija de que no cometiera esa esa cuestión la hija siguió el consejo de la madre y nació el niño el niño creció era una preciosidad y después pues lógicamente y hoy ya es una persona mayor vamos un joven y como ha dicho el pastor Aarón una vida pues aquí igual de otra manera pero una vida y uno se alegra cuando salva una vida muchas gracias a ambos por compartir un testimonio tan poderoso tan poderoso de cómo Dios actúa a través de las personas que elige que sienten el llamado a brindarle su vida a brindarle su familia como bien decía don José María seguro que don Aarón ahí tiene mucho que decir también la persona que dedica su vida a Dios dedica su vida su hacienda su familia su tiempo y todo lo que implica la palabra vida así que gracias a los dos por sacar un poco de tiempo de sus agendas para colaborar en el podcast y para estar hoy con nosotros para terminar me gustaría hacerles la pregunta que hago a todo el mundo que pasa por aquí es quizás la pregunta más personal de todas y en muchos casos la más difícil y es si tuviese que escoger hoy un salmo cuál es hoy su salmo favorito don José María vale es difícil yo te voy a contar a contestar con igual no te satisface la pregunta porque te voy a contestar con un ejemplo me gusta la comida mexicana ¿vale? y cuando yo voy a un restaurante mexicano me suelo pedir un plato de eso que pone tres taquitos diferentes de diferentes cosas dos flautitas el guacamole los nachos con queso etcétera etcétera y yo una sola cosa con fajitas en fin una sola cosa me cuesta mucho trabajo porque me gustan tantas que prefiero uno de estos así variado y un combo que le llaman admitimos un combo de salmos ¿vale? entonces ahí yo pondría el salmo 23 el salmo 19 el salmo 90 el salmo 51 el 19 el 119 no porque ese es para un plato pero ya tienes ahí unos cuantos de un combo de salmo si te parece bueno pero como ha dicho primero el 23 me voy a apuntar el 23 bueno ese que es para mí la perla de todos las perlas entonces me quedo con el 23 don Aarón igual sin embargo tengo que decir que el primer salmo que escuché fue el salmo 133 y lo escuché en hebreo y quedó a la edad de 5 años fue un impacto tremendo pero tengo que coincidir con don José María porque el salmo 23 bueno tú has estado en nuestras reuniones y nosotros terminamos nuestras reuniones rezando el salmo 23 es un salmo que está en toda la trama y hundir hundir urdimber de mi ser y y está en todo momento ¿no? y este esa conclusión este davídica en la casa del señor moraré por largos días creo que pronto moraremos con el señor por largos días estamos más cerca en principio más cerca ya nos falta menos eso Ana gracias que que bonito y que adecuado que el salmo favorito de los pastores sea el salmo del pastor así es a nuestros oyentes a nuestros escuchantes a nuestro público gracias también por su tiempo por haber atendido en este podcast con José María Baena y con Arón Cortés dos grandes pastores que no solamente por su edad sino por su experiencia tienen mucho que compartir con nosotros en el próximo capítulo hablaremos de la predicación no solamente del tesoro de David como herramienta para la predicación sino de la predicación y su relación con la espiritualidad de la persona responsable de predicar para ello contaremos con la presencia de Ruth Jordan muchas gracias hasta el próximo capítulo de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.